Gracias, señor vicealcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, señora concejala de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Villarcayo, señora concejala de Afión Social y de la Mujer Igualdad de Oportunidades del excelentísimo Ayuntamiento de Aranda, señor gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, director del programa universitario Jean Grand de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, señora directora del programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León de la Universidad de Burgos, queridos alumnos del programa interuniversitario de la experiencia de las sedes de Burgos, Aranda, Miranda y Villarcayo y queridos alumnos visitantes del programa de mayores de la Universidad Ramón de la Universidad Ramón Llull de las sedes de Barcelona y del Valle de Arán. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero trasladarles el saludo del rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo, que hasta hace prácticamente unos minutos tenía la intención de estar aquí con todos nosotros, pero por un problema familiar que se ha complicado a lo largo de esta mañana, pues ha tenido que declinar estar esta tarde con todos ustedes. Me pide que les traslade sus saludos y, sobre todo, la enhorabuena a todos los alumnos y a todas las alumnas que van a proceder a graduarse esta tarde. Vamos a proceder a iniciar este acto de graduación de la promoción 2010-2013 del programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León en la Universidad de Burgos, con sus sedes de Aranda, Miranda, Villarcayo y Burgos. Y, a continuación, vamos a ceder la palabra a doña Rosario Martín, que dirigirá unas palabras en representación de sus compañeros de la sede de Adanda de Duero. Señor vicerector de la Universidad de Burgos, señor gerente de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León, directores del programa de la Universidad de la Experiencia, concejales de ayuntamientos de las diferentes sedes. Coordinadores, autoridades, profesores, compañeros de las sedes de Burgos, Miranda, Villarcayo y Aranda, familiares, acompañantes, señoras y señores. Es un honor y, a la vez, una responsabilidad ser yo quien represente a mis compañeros en un día tan emotivo y tan bonito, en este marco incomparable del aula magna de la Universidad de Burgos. Y, de repente, la universidad. En un momento de nuestras vidas, cuando muchas cosas estaban cambiando, la vida laboral se acaba, los hijos abandonan el nido y el tiempo libre casi es demasiado, una ventana de aire fresco se abría entre nosotros, ayudándonos a recuperar ese espíritu joven que todos llevamos en nuestro corazón. Hemos pasado tres cursos recordando materias que teníamos olvidadas y descubriendo cosas que jamás tuvimos ocasión de aprender. Todo gracias a los profesores que han sabido ponerse a nuestra altura, despertarnos inquietudes y ahondar en conocimientos para hacernos crecer y mejorar en nuestras vidas, porque nunca es tarde para aprender. La convivencia con los compañeros siempre es gratificante. A lo largo de los tres cursos hemos creado vínculos de compañerismo y amistad, compartiendo conocimientos y vivencias, tanto dentro del aula como en las actividades y viajes culturales que hemos realizado. Todo ello ha hecho que estos tres años queden para siempre guardados en nuestros corazones. Sin embargo, corren mal los tiempos. La crisis azota con fuerza a nuestra sociedad y también a nuestro programa. Nos hemos quedado con ganas de más. Se pedimos que siga el esfuerzo de las instituciones por la formación de los mayores. También somos agradecidos por el esfuerzo realizado. Nuestra generación se lo merece. Somos hombres y mujeres que hemos trabajado desde muy jóvenes. Hemos cuidado a nuestros hijos y a nuestros mayores. Y ahora queremos dedicarnos a envejecer activamente. Por lo que pido a quien corresponda que sigan apostando por nosotros. Invertir en educación es prevenir en salud. Queremos agradecer a la Universidad de Burgos, a la directora doña Carmen Palmero, por la oportunidad que nos han brindado de ser universitarios. Al ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, por facilitarnos las instalaciones. A los profesores, por tener tanta profesionalidad y paciencia. A Noelia, por estar siempre a nuestro lado y solucionar los problemas cotidianos. Para terminar, desear que pasemos todos unos felices momentos de convivencia y que el curso que viene nos podamos volver a encontrar en clase. Gracias a todos y enhorabuena a los que hoy se gradúan. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la imposición de becas, entrega de diplomas y orlas a los alumnos de la sede de Aranda de Duero. Tiene la palabra doña Isabel Luis Rico, quien va a hacer el llamamiento de los alumnos. Impondrá a las becas doña Carmen Palmero Cámara, directora del programa. María de las Viñas, Hillera Torres. Rosario Martín París. Los aplausos, por favor, al final, cuando acabe la sede. Gracias. Gracias. Ana María Ortega Domingo. Andrés Rivas García. Rufino Salvador Cantera. María Teresa Zarca Arranz. Enhorabuena a todos. Tiene la palabra doña Azucena Esteban Vallejo, teniente de alcalde y concejala de Acción Social, Mujer e Igualdad de Oportunidades del excelentísimo Ayuntamiento de Aranda. Buenas tardes. Quiero agradecer, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a la Universidad de Burgos, a través de la Universidad de la Experiencia, la invitación que ha hecho al Ayuntamiento de Aranda. Y, como no, disculpar la presencia de la alcaldesa de Aranda, que le ha sido imposible acompañarnos. Dicho esto, pues, en primer lugar, felicitar a los alumnos que se han graduado. Y la verdad que es conseguir un éxito excepcional, sobre todo, pues, en estas edades que tanto se potencia el envejecimiento saludable, ¿no? Por lo tanto, mil enhorabuenas. Y agradecer a la Junta de Castilla y León que siga apostando por este programa interuniversitario, seguir en esta línea. Lógicamente, como ha dicho Rosario, que también le felicito por la exposición tan estupenda que ha hecho, en estos tiempos de crisis no podemos estar como en años de bonanza. Eso sería una irresponsabilidad. Pero sí, lógicamente, hay que priorizar en estos programas que realmente, pues, hacen que la vida activa siga y de una manera muy saludable. Con lo cual, muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia y enhorabuena a los alumnos. Tiene la palabra don José María García Castilla, en representación de sus compañeros de la sede de Burgos. Señor vicerector de la Universidad de Burgos, señor gerente territorial de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, directores del programa interuniversitario de la experiencia, concejales de las distintas sedes, coordinadores, profesores, compañeros, familiares y amigos que nos acompañáis en este acto, señoras y señores. Hoy concluye una etapa más en nuestras vidas. Nos graduamos en el programa interuniversitario de la experiencia. Gracias. Una etapa que comenzamos hace tres años con ilusión e incertidumbre. Ilusión para algunos por volver al mundo académico y del estudio prácticamente olvidado, salvo algunos cursos en el mundo laboral o la ayuda en los estudios de nuestros hijos. Incertidumbre para otros por el descubrimiento de ese mundo universitario y su exigencia. Han sido tres años muy gratificantes. Entre los objetivos de la universidad de la experiencia está el facilitar el acercamiento de los conocimientos y la cultura a las personas mayores. Otro es promover el intercambio de relaciones entre los distintos cursos. Merece una mención especial la convivencia con los jóvenes estudiantes, relaciones intergeneracionales que nos han servido para conocer los grandes valores tan puestos en entredicho de los jóvenes. Hemos participando, viendo cómo se preparan sus clases con esmero y cariño, debatiendo e intercambiando opiniones. La experiencia ha sido fantástica y enriquecedora. Nuestra admiración y respeto por ese plantel de profesores puestos a nuestra disposición, que tan generosamente han impartido sus conocimientos. Agradecemos vuestro esfuerzo y dedicación. En estos tres años hemos vivido cómo exponer en marcha el día a día de los distintos cursos, problemas de aulas, avisos, notificaciones, visitas culturales, etc. Esto es posible gracias al esfuerzo y al trabajo de un equipo de primera división, capitaneado por la directora del programa, doña Carmen Palmero, con la inestimable ayuda de sus colaboradores Isabel, Tamara, Ángel y el recién incorporado Javier. Han sido nuestros profesores y han velado por nosotros. Representamos la novena promoción de la experiencia de Burgos. Comenzamos la andadura, 66 alumnos. Hemos concluido la meta final 51. Un recuerdo para todos, especialmente para los compañeros que nos han dejado. Gracias a la Universidad de Burgos y a la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, porque han hecho posible que hoy estemos aquí y que el programa interuniversitario de la experiencia a lo largo de estos años haya podido desarrollarse con éxito. Esperamos que en el futuro no solo se mantenga, sino que aumente su labor. Gracias por vuestra generosidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la imposición de becas, entrega de diplomas y horlas para los alumnos de la sede de Burgos. Tiene la palabra doña Tamara de la Torre Cruz, quien va a hacer el llamamiento e impone las becas doña Carmen Palmero Cámara, directora del programa. Bustillo Vicario, María Pedaz. Calle Terceño, Trinidad. Carranza Saenz, Rosa María. Cerezo Miguel, Maripaz. Cubero Gil, Ana. Díaz Alegre, Andrés. Domingo Pérez, María Isabel. Fernández Bolinaga, Carlos. García Rastrilla, José María. García. García Sendino, María Rosa. Gómez Terceño, María Piedaz. Gómez Terceño, María Piedaz. González López, Eduardo José. Guerra Herrero, Paula. Guerra Herrero, Paula. Olla Ruiz, María Isabel. Olla Ruiz, María Isabel. Olla Ruiz, María Isabel. Manzanares Roa, Natividad. Martín Ibañez, María Mercedes. Martínez Bravo, Fernando. Martínez Ortega, Maravillas. Martín Ibañez. Merino Barrio Canal, María Clara. Martín Ibañez. Merino Barrio Canal, María del Rosario. Martín Ibañez, María Luisa Molinero Manrique. José Ortega Rivas. José Ortega Rivas. Pallo Mayordomo Agustina. Pallo Villagrado Consuelo. Pallo Villagrada Jesús. Pereira Gallego María Jesús Fátima Pérez Infante María Pilar Pérez Merino María Teresa Requejo Royuela Basilio Del Rey González María Begoña Del Rincón López Berta María Romero Alonso Elena Ruiz Alcalde María Amparo Ruiz García Luis Ángel Salazar Vivanco María del Carmen Sanz Ruiz José Antonio Solana Carrera María Concepción Susinos Pérez José Luis Isar Peña Carlos Lázaro Peña Máximo Saiz Gutiérrez María Victoria Felicidades a todos A continuación tiene la palabra don Ángel Ibañe Fernando Vicealcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Borús Buenas tardes queridos compañeros de la mesa En primer lugar transmitirles un cordial saludo en nombre del alcalde de la ciudad de Burgos Francisco Javier Lacalle El cual me transmite también su más cordial enhorabuena y felicitación a todas las personas que os habéis graduado en el día de hoy Yo lo que quiero hacer en esta breve intervención es especialmente poner en valor el esfuerzo que significa participar en un programa como el programa en el que hoy os estáis graduando Este programa de la experiencia de la universidad Hay que tener en cuenta que para una persona como yo en lo personal que se encuentra ya en esa década entre los 30 y los 40 Dicen que los 30 son la madurez de la juventud Que los 40 son la juventud de la madurez Para mí es un orgullo verles a ustedes que están en la edad de la experiencia Y la verdad es que nosotros también tenemos mucho que aprender de personas como ustedes Sobre todo por el esfuerzo que significa en el que después de toda la experiencia de vida que llevan acumulada Han decidido dar un paso más, llegar a las aulas universitarias Y además concluir una etapa formativa como la que han concluido con la graduación en el día de hoy Por ello mi más cordial enhorabuena a todos los que se gradúan Por supuesto que todo esto no sería posible sin la participación activa de la principal entidad Que abandera todo este proyecto que es la Universidad de Burgos Que está demostrando en el día a día ser pujante en todos los aspectos en los que puede intervenir una universidad No solo en la formación de sus estudiantes sino en todas otras muchas ramas Que sin duda generan muchísimo beneficio para la ciudad, para la sociedad en general Y por eso en Burgos estamos muy agradecidos a la labor del día a día que se desarrolla en la universidad Una felicitación especial por supuesto a los coordinadores del programa Que llevan ya muchos años demostrando su buen hacer y su trabajo A todos sus colaboradores, al elenco magnífico de profesores que os han formado en el día a día Y por supuesto la cariñosa felicitación a todos los que habéis conseguido la graduación en el día de hoy Adelante y muchas gracias A continuación tiene la palabra doña Isabel Martínez Fernández En representación de sus compañeros de la sede de Miranda de Ebro Señor rector magnífico de la Universidad de Burgos Señor gerente territorial de la Junta de Castilla y León Señor vicerrector de estudiantes y extensión universitaria Directores del programa de la Universidad de la Experiencia Concejales de los diferentes sedes y ayuntamientos Coordinadores, profesores, compañeros, compañeras de Aranda, Burgos, Villarcayo y Miranda Señores y señores Ya han pasado tres años desde que empezamos esta andadura juntos en las aulas de la Universidad de la Experiencia de Miranda Por fin nos graduamos Todo ha pasado muy rápido a pesar de que en los comienzos teníamos una cierta incógnita Pues desconocíamos cómo iban a desarrollarse las clases Pero debo decir que ha sido todo muy fácil Gracias a ese profesorado extraordinario Que ha sabido conjugar perfectamente los temas Haciendo participar a los alumnos muy activamente Bien es verdad que ha sido todo un trabajo en equipo Aunque los profesores han demostrado en todo momento dedicación e ilusión También los alumnos hemos aportado nuestro granito de arena con nuestra asistencia y participación Todas las asignaturas obligatorias y su profesorado han sido importantes También todas las optativas y su profesorado merecen nuestro recuerdo Hemos aprendido mucho de todos ellos A respetarnos, a relacionarnos, a compartir experiencias y a hacer amigos Nuestra convivencia por tanto ha sido inmejorable y el balance final muy positivo En estos tres años no son el final Sino más bien el comienzo de una nueva etapa Porque las ansias de perder no se acaban nunca Una de las cosas importantes de nuestra vida es querernos y valorarnos Cuando transmito aquello que sé Aporto mi propia piedra en la construcción del conocimiento colectivo Y además tengo una utilidad social El saber y saber envejecer es la obra maestra de la conducta Y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir Este año se ha celebrado el año del envejecimiento activo Por lo tanto, se deben adoptar estilos de vida saludable Mantenerse activo tras la jubilación es muy importante Lo que supone aumentar las posibilidades para una vida mejor Ya que el nivel de eficiencia intelectual es muy elevado Y la riqueza personal muy grande No debemos desaprovechar lo que nos ofrece la universidad En nuestras respectivas ciudades Aprovechemos esta oportunidad de aprender y saber un poquito más cada día El broche de oro lo ponemos hoy con la celebración del acto de graduación En este aula magna de la Universidad de Burgos Donde recibiremos los diplomas, la orla y nos impondrán la beca del programa Con decoraciones que guardaremos siempre en nuestro corazón Por todo lo expuesto, debemos agradecer con cariño Y con todo el respeto que merecen a todo el profesorado Que ha pasado por las aulas de Miranda durante estos tres cursos Sin olvidarnos de doña Carmen Palmero Que siempre ha estado ahí Y está para apoyarnos y darnos ánimos Aún en momentos difíciles como son los actuales También quiero dar las gracias a todos los compañeros De la Asociación de Alumnos y Exalumnos Que nos han organizado charlas, visitas, viajes Y alguna comida sociocultural Y por último, la formación del coro junto con la rondalla Agradecemos la labor desinteresada de nuestra directora Por mi parte, debo decir que el programa interuniversitario de la experiencia Llegó a mi vida en un momento muy especial y muy oportunamente Ha sido un verdadero regalo y una suerte haber podido compartir todo esto con vosotros Ya que esta experiencia maravillosa me ha enriquecido cultural y personalmente Además, debo añadir que en la Universidad de la Experiencia Se aumenta la autoestima y la realización personal a través del conocimiento Porque vivir no es solo existir, sino existir y crear Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar Para finalizar, reitero el agradecimiento a la Universidad de la Experiencia de Burgos Al Ayuntamiento de Miranda de Ebro A los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León También a los profesores, compañeros, familiares y amigos Que nos han acompañado en este entrañable acto académico Felicidades a todos los graduados Aprovecho para desearos un feliz verano Y esperamos vernos el próximo curso Muchas gracias a todos y buenas tardes Muchas gracias A continuación se va a proceder a la imposición de becas Entrega de diplomas y orlas A los alumnos de la sede de Miranda de Ebro Para ello tiene la palabra doña Isabel Luis Rico Quien va a hacer el llamamiento E impondrá las becas doña Carmen Palmero Cámara Directora del programa Mariruz Álvarez Gómez Alicia Cibera Gil Adalberta Estebanes Dueñas Modesto Fole Gómez Isabel Martínez Fernández Isabel Martínez Fernández Iluminada de Miguel de León Hacemos el llamamiento a don Miguel Tapia Vicerrector de Calidad de la Universidad Carlos III Para imponer la beca a Francisco Javier Ortega Por su vínculo familiar Felisa Perea García Felisa Perea García Felisa Perea García Don Miquel también impondrá la beca a María Dolores Puello Otier Gloria Saez Tobía Gloria Saez Tobía Dominica Torres Santiago Celestino Valderrama del Amo A todos ellos enhorabuena A continuación tiene la palabra don Julián Fernández Peña En representación de sus compañeros de la sede de Villarcayo Señores, señor vicerrector magnífico de la Universidad de Burgos Directores del programa de la Universidad de la Experiencia Profesores de la Universidad Profesores de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Experiencia de Villarcayo De diferentes sedes Compañeros de curso y clase Asistentes todos En nombre de mis compañeros y mío Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Villarcayo Que hoy nos graduamos Donde hemos vivido y acudido a unos cursos de enseñanza Que nunca hubiéramos soñado Hemos adquirido nuevos conocimientos Con las clases recibidas Impartidas Por nuestros buenos profesores Nos sentimos hermanados y abonados En transmitir nuevas ideas a nuestro pensamiento Ya no tenemos edad De optar al mundo del trabajo Nuestra situación Fue otra muy distinta Es muy probable Que alguno de nosotros Hubiéramos cambiado el rumbo de nuestra vida laboral Con estos conocimientos adquiridos Nos congratulamos Y unimos A esta buena obra Que la Junta de Castilla y León Ha tenido a bien Conceder e impartir Somos alumnos Que en nuestra juventud Hubiéramos deseado ser universitarios Como ahora lo somos No pudo ser Las circunstancias Y la situación nacional Eran muy diferentes No se contaba con los medios económicos Ni leyes Que hoy rigen la enseñanza de este país Nunca es tarde Estamos contentos y orgullosos De ser alumnos de la Universidad De la experiencia de Villarcayo De haber conseguido Con éxito nuestra graduación Y de estar representados En esta magna aula De la Universidad de Borbos Por todo ello Seguiremos acudiendo A las clases De nuestros anegados profesores Que hacen largo viaje Para llegar a nosotros Creemos que es un buen camino a seguir No podemos olvidar Tenemos en el recuerdo Una oración A nuestros compañeros Alumnos Que hoy tenían que graduarse Y ya no están con nosotros Desde arriba Sí que están Gracias Muchas gracias Muchas gracias A continuación Se va a proceder A la imposición de becas Entrega de diplomas Y orlas A los alumnos De la sede De Villarcayo Para ello Tiene la palabra Doña Isabel Luis Rico Quien va a hacer el llamamiento E impone las becas Doña Carmen Palmero Directora del programa Julián Fernández Peña Antonia Álvarez López María Soledad Fernández de la Peña Nicolasa Galván Gallo Carmen Linares Vivanco Maricruz Martínez García Dionisio Pereda Guerra Dionisio Pereda Guerra Leonor Pulido Expósito Leonor Pulido Expósito Vamos a hacer un llamamiento especial A los alumnos y compañeros Que no se han podido graduar Con sus compañeros de Villarcayo Pantaleón Baranda Villamar Carmen Fernández Rodríguez Y Ana María Velasco Villa Recoge en su nombre El delegado Luis de los Bueis Ortega Gracias Para todos ellos Y los que no están Enhorabuena A continuación tiene la palabra Doña María del Rosario Roldán Montaña Concejala de Cultura Y Turismo Del excelentísimo Ayuntamiento De Villarcayo Señor vicerector de Estudiantes De la Universidad de Burgos Señor gerente territorial De los servicios sociales Directores del programa Compañeros concejales Alumnos Señoras y señores Reciban en primer lugar Un cordial saludo De la alcaldesa Doña Mercedes Alzola Allende Es un honor para mí Como concejal de Cultura Del excelentísimo Ayuntamiento De Villarcayo Estar un año más En esta ceremonia De graduación Del programa interuniversitario De la experiencia De Castilla y León Vuelvo a expresar Hoy aquí mi orgullo Por los nueve alumnos Que se han graduado De la sede de Villarcayo Así como de todo El resto de alumnos Que la componen Por demostrar cada día El gran entusiasmo E ilusión que presentan Y así hacer que esta sede Funcione y siga adelante Quería agradecer A la Junta de Castilla y León Representado hoy aquí Por don Ignacio Azcárraga Ya que sin su aportación Sobre todo económica Este proyecto no sería posible Por supuesto también A la Universidad de Burgos Y a la directora del programa Doña Carmen Palmero Cámara Y ya por el día a día De trabajo e ilusión A la doctora Isabel Luis Rico Al presidente de alumnos Y sus alumnos Don Luis Rámela José Mari Úrsula Maricruz Así como de más personas Que ruego me perdonen Las que no cite hoy aquí Que son muchas Y trabajan aportando Su pequeño grano de arena Como ha dicho antes Julián e Isabel Una especial mención Para los alumnos Que no han podido graduarse Por fallecer este año También agradezco Sobre todo Por la ubicación Que tiene nuestra villa Los viajes del profesorado Y su constancia y generosidad Sin más ni más Mi más sincera enhorabuena Para todos los alumnos Que os vais a graduar hoy aquí Un saludo a todos Tiene la palabra Doña Tamara de la Torre Cruz Quien va a proceder A realizar el llamamiento De los profesores De esta novena promoción María Jesús Jabato Alfredo Jiménez Egizabal Tomás Medina Gemma Miguel Miguel Y un llamamiento especial A nuestro vicerrector Y profesor René Payo A continuación vamos a ceder la palabra A don Xavier Lloren Director del programa universitario Per Gen Grant De la Universidad Ramón Yulia Barcelona Que ha estado estos días Compartiendo unas jornadas Con todos nosotros Dirigiendo a esta magnífica Este magnífico grupo Esta magnífica promoción De alumnos y de alumnas De la sede de Barcelona Y del Valle de Arán Que espero que hayan disfrutado mucho De esta cálida No en lo climatológico Pero sí en lo sentimental Ciudad de Burgos Y que hayan podido aprender mucho También de sus compañeros Como sus compañeros Sin duda alguna Han aprendido de ustedes Buenas tardes a todos Señor vicerrector De la Universidad de Burgos Señor gerente territorial De servicios sociales De la Junta Castilla y León Concejales de las diferentes sedes Directora del programa Interuniversitario De la experiencia Estimados profesores Estimados alumnos Amigos y familia Llegamos a final De un curso académico El curso académico 2012-2013 Que es para nosotros Tal y como denominamos A los periodos de trabajo Que tenemos en la universidad Por tanto es un momento De felicitación y agradecimiento Pero también es un momento De poder repasar Algunos de los conceptos Que hemos ido trabajando A lo largo de todos estos meses De trabajo Y que bueno Gracias a todo un equipo De profesores Y personal de administración Y servicios Es posible que vosotros Estéis hoy aquí A lo largo de un curso académico Mirad Nosotros somos un grupo De la Universidad Ramón Llull De Barcelona Tenemos una sede En la propia ciudad de Barcelona Y otra sede muy pequeñita En el Valle de Arán En la población de Viella Donde se concentran Cada jueves Gracias al Consejo General de Arán Que dona soporte Y apoyo A esta experiencia educativa Un grupo también De personas mayores Que quiere Y que viene Con la misma ilusión Que vosotros A la universidad Con ganas De aprender Y de relacionarse Con otras personas Eso es precisamente Lo que hemos hecho Nosotros Durante esta semana Durante siete días Todavía estamos En ese ejercicio Hasta el domingo Hemos tenido La gran oportunidad De visitar El programa Interuniversitario De Burgos Y bueno Compartir con diferentes Compañeros Diferentes experiencias educativas Nos llevamos Muchas cosas Entre ellas Nos llevamos El cariño De una ciudad El respeto De sus personas Por acompañarnos Durante estos siete días Y sobre todo El poder Haber aprendido De vosotros Y esperamos Que tanto Como nosotros Vamos a poder Recibiros A partir de otros años Cuando estéis Con nosotros En nuestro territorio Estamos celebrando El año 2013 Año europeo De la ciudadanía Y para nosotros Y para todos Los que nos dedicamos A esta labor educativa Es muy importante Este aprendizaje Porque no tan solo Es de personas Sino es de culturas Y de territorios Y pienso que nosotros Nos vamos a llevar A partir de ahora En nuestro corazón Una idea Muy diferente De quiénes son las personas Y cómo nos han tratado Aquí en la ciudad de Burgos Os agradezco En nombre de toda Mi comunidad educativa Y en nombre De la Universidad Ramón Llull Vuestra acogida Y vuestro saber hacer Para que nosotros Hagamos saber A los que están allí Que tenemos gente Encantadora Y que tenemos compañeros De trabajo Que lo hacen tan bien O mejor que nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias A continuación Tiene la palabra Doña Carmen Palmero Cámara Directora del programa Interuniversitario De la experiencia De la Universidad de Burgos Buenas tardes a todos Señor vicerector Señor vicealcalde Señor gerente De servicios sociales De la Junta de Castilla y León Señor vicerector De la Universidad Carlos III Señoras concejalas De los distintos ayuntamientos Señor director De la Universidad Ramón Llull Coordinadores Estimados colegas Profesores Estudiantes De la Universidad Ramón Llull Que nos acompañáis Queridas alumnas Y alumnos Del programa interuniversitario De la experiencia En sus sedes De Aranda Miranda Villarcayo Y Burgos Familiares Y amigos Todos Que hoy nos acompañan Bienvenidos sean A este aula magna Aula magna Engalanada Que hoy nos acoge Y que es un aula Que si bien es cierto Ayer celebraba En un solemne acto El doctorado Honoris Causa A Humberto Eco Por todos sus méritos Y reconocimientos Hoy nos acoge En este acto De graduación También Por todos Vuestros merecidos méritos Desde que en el curso 2002-2003 El programa interuniversitario De la experiencia De Castilla y León Iniciara su andadura En Aranda Y Burgos En 2003-2004 En Miranda Y en 2008-9 En Villarcayo Son ya 9, 8 Y 3 Respectivamente Las promociones Que se gradúan Y a las que tengo El honor de dirigirles Unas palabras Con mis mejores deseos Si todas las graduaciones Son solemnes Emotivas Y muy gratificantes Para todos Tanto para los que se gradúan Como para sus familias Amigos Compañeros Y todos Cuantos Les acompañamos Este curso Lo es Si cabe Un poco más Pues tenemos Entre nosotros A un grupo de estudiantes De la Universidad Ramón Llull Que durante una semana Nos están acompañando Y con los que hemos Compartido Actividades Académicas Y culturales Pero también Vivencias Muy gratificantes Para todos Estamos terminando Un curso Que comenzó En octubre de 2012 Siendo Año europeo Del envejecimiento Activo Y solidaridad Intergeneracional Y que termina Ahora en mayo De 2013 Declarado Año europeo De la ciudadanía Un año este Que se preveía Difícil Y complicado A nivel presupuestario Un año De reorganización Y de ajuste Pero que al final Ha terminado Sin que faltara Ninguno De sus ingredientes Principales Ha habido profesores Ha habido clases Por supuesto Ha habido alumnos Ha habido responsables Hasta estudiantes En prácticas Hemos tenido En esta ocasión Como en otras Pero sobre todo No ha faltado Vuestra alegría Vuestro entusiasmo Vuestro ir y venir Por las distintas sedes Por las distintas facultades Tampoco ha faltado Algo muy importante Este acto De graduación Podremos graduarnos ¿Verdad? Me preguntasteis Mucho de vosotros Cuando el curso pasado Terminaba y segundo Y se avecinaban Algunos nubarrones En el horizonte Presupuestario Yo os dije Yo os dije que sí Y aquí estáis Os habéis graduado Con todo el merecimiento Y solemnidad De siempre Entre todos Hemos adquirido Un compromiso Fomentar el desarrollo Personal Y el aprendizaje A lo largo de la vida Promover un envejecimiento Activo y saludable Construir una sociedad En la ciudad donde convivan Todas las edades Y crear un sentimiento De ciudadanos Responsables y comprometidos Coincidiendo así Con algunos de los objetivos Que se persiguen Desde la Asociación Estatal De Programas Universitarios Para Mayores Y vosotros Convencidos De todas las capacidades Y bagaje vital Que tenéis De la experiencia Que os ha proporcionado La vida De todo lo que podéis aportar Pero también convencidos De que os quedan Muchas cosas por aprender Y ganas de relacionaros Con los demás Decidisteis un día Inscribiros en la universidad Alejando así Los miedos Y las incertidumbres Que proporcionan siempre Los inicios De experiencias novedosas Y aquí estáis Unos para graduaros Y otros Que os están acompañando En este solemne Y emotivo acto El tránsito por la universidad El contacto con responsables Y profesores Las charlas con los compañeros Y amigos Os ha proporcionado No solo conocimientos Sino también Responsabilidad Y compañerismo En definitiva Que ahora sois más sabios Pero también mejores personas Y venís a la universidad Para aprender Pero también Como señalaba Uno de vuestros compañeros De ediciones anteriores Porque la universidad Me da motivos Para rejuvenecer El contacto Con un profesorado Tan preparado Y dedicado Los ratos de cháchara En la cafetería O en la hierba Decía él De los jardines Del campus En la deliciosa compañía De una juventud maravillosa Os animo a continuar aprendiendo A continuar en la universidad Porque la conferencia Sobre envejecimiento activo Y saludable Que se celebró En Logroño En 2010 Concluyó Que los beneficios Del aprendizaje En las personas mayores Son evidentes Inciden en la conservación De la memoria En mejora De la salud En general Y ayudan A mantener La autoestima La libertad Y la identidad personal Además Decían las conclusiones El aprendizaje Es una actividad Esencial Para la construcción De una ciudadanía Activa Y para promover La cohesión social Y la igualdad De oportunidades Finalizo Mi intervención Con felicitaciones Y agradecimientos Felicitaciones Para todos Los que hoy Se gradúan De las sedes De Burgos Aranda Miranda Y Villarcayo Y agradecimiento Para todos Los que hoy Os habéis desplazado Hasta este Aula Magna Para acompañarles En tan emotivo Acto Agradecimiento Para el grupo De estudiantes De la Universidad Ramón Llull Que nos han elegido Como universidad De destino Para su intercambio Estatal Esperando haber cumplido Sus expectativas Agradecimiento También a ese grupo De alumnos Compañeros Incondicionales Que les habéis Acompañado Durante esta semana Agradecimiento También a todos Los delegados Subdelegados Y a todos Los que habéis hecho Que de alguna manera La marcha del curso En cada una de las sedes Se haya desarrollado Con todo el éxito Mi agradecimiento A los profesores Especialmente A los que hoy Nos acompañan Y a vosotros Porque habéis sabido Adaptaros A las difíciles Circunstancias A los necesarios Ajustes del curso Sin desfallecer No con un conformismo Pasivo Sino demostrando Que sabéis aprovechar Y sacar lo mejor De cada momento Y de cada circunstancia O dicho de otro modo A los malos tiempos Buena cara Mi agradecimiento final También Un año más Al esfuerzo Realizado por la Universidad De Burgos Por la Junta De Castilla y León Y por los ayuntamientos Que generosamente Nos ceden las aulas Para impartir las clases Enhorabuena A todos A todos Los que hoy Os agorraduáis Y también Os deseo Feliz verano Y espero veros A todos El próximo mes de octubre Muchas gracias Pido por favor Que suban Al estrado Los coordinadores Para recibir El agradecimiento Por su labor De los estudiantes Por favor Isabel Luis Tamara de la Torre Y Javier Carralero Aplausos 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 Y evidentemente no podía faltar a la directora del programa.